Os preguntaréis por qué voy así disfrazado. ¿Será porque me he vuelto rapero? No. Me ha llegado recientemente un mensaje a bandeja de entrada de YouTube que es digno de interpretación. Tan digno de interpretación que os lo voy a leer y os lo voy a interpretar. Y esta va a ser, sin lugar a dudas, una troleada que va a marcar historia en este canal. Enviado por Chemita2003, hace dos semanas. El mensaje dice así. Hola Dayas, quería decirte que tus vídeos son una mierda. He escrito un rap contra ti. Y si no borras todos tus vídeos, lo voy a publicar en mi canal, punto. Estamos hartos de tu demagoaji y de todas tus mentiras. Allá va para que veas que no es una broma. Piensa talo, punto. Y allá va. Música maestro, por favor. Uno. Dos. Cuatro. Yo. Yo. Aquí. Chema. El que te da toda la crema. Rapeando. Pium. Dallas Revier. Punto, punto, punto. Das asco, capullo. Te van a meter en el trullo. El tratador de mierder. Hablemos de Dallas. Un payaso de mierdas. Que pide donaciones. Que se las gasta en putones. Ajá. Sí. Sí. Dale duro, Chema. Oh yeah. Barra, corros, barra. Uo. Oh. Oh. Dalas, gilipolla. Punto, punto, punto. Uo. Oh. Etc. Barra, corros, barra. Hace de mas gogia. Se cree el puto amo. Pero es un puto ano. Lleno de mierda. Gia. Gia. Barra, escribillo. Barra. Dalas, cabrón. Te voy a cerrar el botón. Te voy a tirar una piedra al balcón. Puto payasón. Barra, escribillo. Abre paréntesis. Eres gay y machista. Te cuento un chiste. Perdiste la V. Irginidad. Gay. Barra, corros, barra. Uo. Semita te destroza. Uo. Uo. Oh. 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 Barra, corros, barra. Adiós. Atlas. Te meto un tiro en la frente. Te voy a hacer frente. Te parto la frente. Gay. Y la canción sigue. Adiós. Bueno, eso fue la canción. Si no quieres que la publico, mejor vete a Youtube. Eres un pringado. Nadie te ve. Y eso te jode. XQ. Eres un nadie. Eje. Te tienes que aprovechar la fama de otros. Asqueroso. Te vamos a matar. Adiós. Borra tus vídeos. No eres una Roma. Adiós. Punto. 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 Enter y... Punto. Me encanta porque hay partes excelentes de un auténtico superdotado que escribe cosas como Dallas Revere, su inglés vamos. Y hay una parte que si os fijáis se le da un choque de neuronas entre las dos que tienen, pues colisionan y pone barra, escribillo, abre paréntesis. Me encantó. Esa parte me hizo llorar. Aunque no sé si me gusta más eso o la parte donde hace rima con frente de una forma tan increíblemente sobrecogedora. Eso me llegó al alma, eh. Aunque lo que más me inquieta de todo el texto son los puntos finales, todo seguido. No me deja dormir por las noches.